Hola muchachos, estamos de vuelta con un nuevo video de Pokémon Ark Me di cuenta que les encantó el primer episodio de esta nueva serie que voy a estar subiendo Obviamente no va a ser diaria, porque pues digamos que quiero que sea un poco más especial Entonces vamos a estarla subiendo más o menos a esta hora Para que también ya cuando todos se despierten ya tengan video y toda la cosa Adicionalmente pues les digo que me di cuenta que les encantó la... Una tortuguita, esperen, una tortuguita de nivel 100 Pues esta, esto se viene con nosotros eh Y toma, que tortuga eh, nivel 170 y bueno ya ni me di cuenta que nivel era Pero, me estoy ahogando, pero era de un nivel increíble eh Por cierto, he arreglado los spawns y todo, ahora llevan a aparecer dinosaurios de bastante nivel Ya saben que el objetivo es reunir tanto la colección de dinosaurios o bueno, de todos los animales de todo Ark Que va a costar algo de trabajo porque imagínense, los aéreos y los de agua ¿Cómo los vamos a domesticar? O sea, debemos encontrar alguna forma, la debe haber Pero imagino que también debe costar bastante trabajo Pero ya les digo que el objetivo es juntar toda la colección Colección, perdón, colecciones como no sé qué Toda la colección de dinosaurios de... oye, ¿qué es eso? De Ark y... ¿qué es eso? Ah, es como el... oye, ¿qué es? Se veía una cosa rara... vean eso, vean eso, ¿qué pasa? ¿Qué hay ahí? Hay algo muy extraño en esa zona, ¿no? Ah, ese reflejo ahí del gimnasio Bueno, ya saben que cuando... ah, por cierto, es lo que estaba hablando Justamente se... como que se relacionó Lo que quería decir, muchachos, es que uno de los objetivos también Es reunir cierta cantidad de dinosaurios fuertes para poder ir a tomar los gimnasios Que por supuesto los utilizaremos... bueno, que utilizaremos esas zonas de invocación Van a ser los gimnasios que tenemos que tomar Pero obviamente van a haber dinosaurios fuertes Y para ello debemos reunir bastantes dinosaurios poderosos Para poder combatirlos y tomar esos gimnasios Adicionalmente, muchachos Otra cosa importante que les quería comentar Es que, por ejemplo, vamos a poder reunir incluso también ejércitos Que es algo que vi en algunos comentarios Y yo creo que eso depende de la cantidad de... de... de pokebolas que vayamos recogiendo Eh... pues, de las estas... de las estas cosas que caen... bueno, de los... de... Iba a decir, de las estas cosas que caen del cielo, pero no Son... eh... pokeparadas Porque tomen en cuenta que les dije que íbamos a utilizar Los estos... los paquetes de ayuda que caen del cielo aquí en Ark Pero vamos a llamarlos como si fueran pokeparadas Porque ahí vamos a obtener nuestras pokebolas Ahora, vamos a domificar este Porque me he dado cuenta que es de un buen nivel Y aparte es un trique Tomen en cuenta que los triques son fuertes Ya les digo que podemos llevar todos los que queramos de amarillos De ahí... de esos podemos escoger cualquier especie No importa, podemos llevar 10 de la misma especie Y de los rojos... bueno, de las bolas rojas Esas solamente podemos llevar una especie de cada una Porque ellas... bueno, las... 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 las pokebolas rojas Son para juntar toda la colección Obviamente ya cuando tengamos toda la colección Pues digamos que será el fin de la serie Pero obviamente también tendríamos que tomar todos los quimnasios Y... digamos que... eso va a tardar un poquito Porque imagínense, para los de agua va a ser una locura Incluso los de aire Porque imagínense como darles... Tendríamos que domesticar un quetzal, muchachos Y... y... y buscar... Eh... hacer a lo mejor algún intercambio O algo de pokebolas O algo en los estos... en las pokeparadas Y... pues ahí conseguiríamos una montura de... de quetzal Porque obviamente aquí no vamos a craftear nada Ni vamos a hacer mesas, ni nada Aquí el objetivo es que todo sea fluido No es... no pararnos a hacer prácticamente nada aburrido Y todo el tiempo estar domesticando Combatiendo, atrapando Que eso es lo... el objetivo de esta serie Pero bueno Vamos a avanzar un poquito, muchachos Buscando alguna especie de dinosaurio Que nos pueda ser útil Útil, perdón Útiles Es que... ¿saben qué quiero? Quiero ahora un animal Pues para poder movernos Tal vez un raptor o algo Porque... A ver, ¿esto qué es? Ah, por cierto, tengo doble, ¿verdad? Sí Es que vean Una cosa interesante es que ya se le quitó los nombres que tenía Bueno, estos los tengo repetidos Los tengo que tirar Eh... porque... Había... había sacado dos... dos pokebolas Eh... como que extra Pero bueno El objetivo es... Eh... Buscar algún animal con el... Con el que nos podamos mover Perdón, es que ya me estoy aquí confundiendo con las palabras Es que, muchachos... ¡Oh! Este, 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 este Este se va a venir con nosotros, muchachos Porque un Teranodon De nivel... Siento no sé qué Oye, ¿cómo? La montura La montura la podemos hacer Es que, a lo mejor una montura de estas No nos costaría tanto trabajo, ¿verdad? Eh... Ya les digo No sé muy bien cómo hacer esto de las monturas Podríamos Podríamos Eh... Buscarlas Ustedes ya saben Entre comillas Eh... En los estos... En las cosas estas que caen del cielo Entonces Es que Para craftearla necesitamos nivel Oye, ¿saben qué? Me estoy dando cuenta Que no estamos subiendo de nivel de experiencia rápidamente Nivel 3 ¿Por qué? Yo me acuerdo que lo programé para que subiéramos rápido ¿O me equivoqué? Pues no sé Pero, a ver, a ver, a ver Quiero, quiero probar eso antes Porque deberíamos subir de niveles de experiencia muy rápido Podemos llegar hasta nivel 600 ¡Vean, no sube! ¿Por qué? Bueno, sube muy, pero muy poquito A ver Eh... No... No sé qué pasa Se supone que deberíamos de subir, o sea De un golpe a un árbol Deberíamos de avanzar de nivel No sé por qué A ver Agarramos esto Eh... No me da nada ¿Pero por qué? O sea, de niveles de experiencia Ya deberíamos tener como nivel 20 o 30 O sea, tengo el mod Para tener bastantes niveles Y aparte Creo que lo programé Para que tuviéramos Pues un... O sea, para que se suba la experiencia muy rápido Pero creo que me equivoqué Y le puse otra cosa No sé A ver Creo que... ¿Saben qué voy a hacer? Voy a hacer alguna especie de corte Y reviso ese asunto de los niveles de experiencia Porque está medio raro Y pues ahora nos vemos Bueno muchachos Pues ya he arreglado el tema de los niveles de experiencia Efectivamente me había equivocado con algo Y adicionalmente agregué un par de mods Bueno, uno realmente no sirve para nada Me equivoqué Pero otro es de la mochila La cual yo creo que nos va a servir Pero la mochila la vamos a poder craftear hasta nivel 30 Así que por el momento Vamos a subir de nivel Porque si se dan cuenta Ya estamos incrementando los niveles Muy pero muy rápido De hecho subí por ahí unos cuantos En lo que estaba aquí Viendo el tema de los mods Y toda la cosilla Y... Y bueno Subimos bastante De hecho ahí hay un mod Que está medio extraño Aquí... Ah por cierto Por cierto Me pasó algo extraño Y lancé una pokebola amarilla Cuando aparecí Y era el raptor Y... Bueno fue algo muy raro Como que saqué las pokebolas Que tenía en el inventario Lancé y me salió el raptor Que teníamos Y lo mató un cocodrilo Pero bueno Vamos a dejar de lado eso El raptor que capturamos En el capítulo anterior Ya está muerto muchachos Pero era de los amarillos Tranquilos De los rojos no he sacado nada Porque bueno De los rojos no vamos a sacar nunca Simplemente me... Me equivoqué en un momento Me pasó algo extraño Y... Y saqué el raptor que teníamos Pero bueno Tranquilos que Todos los dinosaurios Que domesticamos Bueno El... El trique Y el teranodón Están... Están a salvo Y también la tortuguita No les ha pasado nada Ahora vamos de frente Porque ahora lo que buscamos Es también algo A lo mejor si encontramos un buen trique También lo podríamos domesticar ¿Eh? Por eso también repuse la bola Que había perdido La amarilla Por eso tenemos 7 En lugar de 6 Eh... Este es de nivel... Oye pues podríamos domesticar Alguno de estos ¿Eh? ¿Saben por qué? Porque no importa La cantidad de animales Eh... Bueno de... De pokeballas amarillas Que tengamos Porque entre más animales Poderosos tengamos Más rápido va a ser La... Pues el tema de los gimnasios Oye acabo de... Quería domesticar a ese raptor Y domesticar al parasaurio Pues mira Este se viene con nosotros Y... ¿Saben qué vamos a hacer? Vamos a domesticar Al que termine vencedor De esa... De esa batalla Muchachos ¿Qué les parece? Si gana el raptor Se va con nosotros Si gana el trique Se va con nosotros Ya tenemos un trique Pero pues dos También nos viene perfecto Y aparte Podríamos muchachos Podríamos hacer hasta Alguna especie de... De dinámica De que si juntamos Tal cantidad de dinosaurios Podríamos sacar Bueno Cambiarlo perdón O evolucionarlo Por uno más poderoso ¿Qué les parece la idea? A ver Vamos a llevar esto Si les parece bien la idea De que Imagínense que juntemos No sé Diez triques Y de diez triques Pues no sé Que nos salga Un trique de nivel 500 O una cosa así exagerada Podemos hacerlo eh Ya saben que yo Para este tipo de cosas Hacer aquí mis truquillos De cámara y toda la cosilla Pues ya saben que yo soy Un experto Y por cierto Esperen, esperen, esperen Que aquí tengo Trique y parasaurio Miren el parasaurio Es que realmente no No nos sirve para nada Pero lo podemos utilizar De escudo humano luego eh Cuando necesitamos ir a domesticar Perdón A conquistar uno de los gimnasios Nos vamos a enfrentar A bastantes enemigos Así que para ello Pues tener un escudo Lo podríamos utilizar Eh Oye tú Ven para acá A ver Ahí se ve Eh Y la Y la bola ¿Qué pasó? ¿Y dónde está la bola? ¿Pero qué pasó? Muchachos que me ¿Qué? Está aquí No, no, no Oye pero ¿Dónde está? Que había Había atrapado un raptor ¿No? ¿Qué pasó? Pero Que se desapareció ¿Pero qué pasó? A ver Vamos a subir esto Ya estamos en nivel 10 Perfecto Está subiendo la experiencia Ahora muy rápido Entonces No sé qué pasó con esa bola Como que El mapa me la robó Me estafaron ¿Pero qué pasó aquí? Ja Me estafaron Y Toma Vamos, vamos, vamos Por favor, por favor Por favor No puede ser No puede ser Muchachos Estoy intentando domesticar Un tiburón Que acabo de ver Bueno también Ahí se murió Un pobre cocodrilo Eh Acabo de perder Las dos pokebolas Pero tranquilos muchachos Que está cayendo un Bueno Ahí justamente tenemos Una pokeparada Así que vamos a ir A ver qué nos ofrece El destino Si nos da más pokebolas O si nos da No sé Una popó También nos puede dar Popós Bueno Dejamos de lado Las tonterías Y vamos a ver Qué nos tiene preparado Eh Pues El futuro Bueno Es que ya me estoy confundiendo Vamos a abrir esta tontería A ver qué A ver qué nos toca Abrimos esto Y toma muchachos Cinco pokebolas rojas Esto nos viene perfecto Porque ahora sí Vamos a poder intentar Domesticar a ese tiburón Que estaba ahí Estoy escuchando unos ruidos raros Creo que es un dilofosaurio Que se está peleando En esa zona Y ahora pues toca ir A domesticar un tiburón Muchachos Ese que está ahí Se va a venir con nosotros Va a ser un poco complicado Porque tomen en cuenta Que El tema este De los animales acuáticos Es muy Pero muy difícil De De conseguir Porque no podemos lanzar Las pokebolas Debajo del agua Es algo que no No se puede Y sinceramente No sé cómo hacer No sé cómo hacerle Para luego domesticar A los dinosaurios Que aparecen en las profundidades Tendríamos que buscar Alguna manera Debe haberla Debe haber alguna forma De poder domesticar A los animales Desde las profundidades Pero por el momento No se me ocurre ninguna Eh Creo que podríamos hacer Alguna especie De jugada Algo Debe haber alguna forma Ahora Vamos a intentar Atrapar a este sujeto Y se va a venir Es que vean Quiero mostrarles muchachos Que no O sea No se puede disparar Debajo del agua El problema Está en los animales Que están en las profundidades Podríamos buscar luego Alguna forma Debe haberla Y si no Pues se me debe ocurrir Alguna cosa Pero de todas formas Este si lo podemos hacer ¿Cómo? Atrayéndolo A las orillas Y después Pues lanzando las pokebolas Vamos, vamos, vamos Rápido Se está dando la vuelta Este es el momento justo Cuando lo podemos atrapar Cuando podemos ver la aletilla Y le podemos lanzar La bola exactamente al lugar Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Tres Dime, dime, dime Que se domestica Toma Si ya está Creo que la atrapamos Vamos, vamos, vamos Rápido, rápido Rápido Antes de que se coman La pokebola Pero creo que no se las comen Pero ahí es ¿Es este? ¿Es este? A ver, a ver, a ver Si, si, si Creo que si A ver A ver Vamos Oye, oye Vamos Si, es esta Porque por supuesto Solamente se quedan las que Las que tienen un dinosaurio dentro Las que no tienen dinosaurio Se desaparecen Ahora, vámonos a la costa Porque estos sujetos aquí Están estorbando Ya saben que no nos hacen daño Los dinosaurios Porque el objetivo no es Que nos maten Ni combatir contra ellos Sino Capturar a los dinosaurios Y ellos van a combatir Con Pues digamos Contra los enemigos Que nos encontremos En los gimnasios O cuando queramos Sacamos algunos Para matar a algún dinosaurio Que esté por ahí Molestándonos Pero por el momento A ver, le damos a ese Vamos, vamos, vamos No puede ser Y la lancé demasiado lejos Uy, me pude haber llevado Una mantarraya Las mantarrayas No son tan complicadas Porque de hecho Siempre aparecen en las esquinas Pero Lo bueno es que ya tenemos Un tiburón Tenemos Un teranodón Que tenemos que subir A nivel 30 O 35 Para tener la montura Y posteriormente Muchachos O podremos sacarlas También De los De las Poképaradas Ustedes en los comentarios También den sus sugerencias Para ir puliendo Esos detallitos Y ya saben Que cualquier otra duda Sugerencia o comentario Lo pueden dejar aquí abajo En los comentarios Los episodios Yo estoy intentando Que duren un poquito más Les digo Dependiendo el apoyo Que esté viendo Voy a subir videos más largos Este más o menos Durará lo mismo Que el anterior Pero haré el esfuerzo De que duren un poquito más Y bueno Recuerden dejar su like Antes de irse Y ahora sí Yo con esto me despido Un saludo Y eso es todo